Hoy estamos desde la zona de las estrellas de túnel urbano. Hoy estamos en el universo para hablar de una muy especial para nosotros, nuestro Sol. Pero nos vamos a concentrar en su superficie para poder entender en detalle qué es lo que podemos encontrar ahí y cómo eso se relaciona con el magnetismo. Nuestro Sol es una estrella y es la única estrella del Sistema Solar. Es una verdadera esfera de plasma. Pero no como esta, sino como esta. Sí, este es nuestro Sol. Lo que acabamos de ver es nuestra estrella, pero vista con lujo de detalles. En un color que no podemos observar, el ultravioleta. Pero me interesa que nos concentremos en esas estructuras que rodean la superficie del Sol. Esos arcos que podemos ver en la imagen anterior. Ellos nos cuentan de una característica de nuestro Sol sumamente interesante. Su magnetismo. Ya dijimos que nuestro Sol es una esfera de plasma. El plasma es uno de los cuatro estados de la materia, que podemos pensarlo como un gas supercaliente, del cual sus electrones se han separado de los núcleos. De tal forma que tenemos un material cargado eléctricamente. Pero una de las cosas interesantes del plasma es que nos permite hacer visible lo invisible. Volvamos a ver la superficie del Sol en detalle. Y recordémosla. La vamos a necesitar. Para poder tener una idea de qué es lo que producen estos arcos, vamos a usar unos materiales muy sencillos con los que crearemos un trocito de Sol en casa. Necesitamos un frasco transparente lleno de aceite y de estas virutillas para limpiar. Como vamos a recortar la virutilla, seguridad ante todo. Usando unas tijeras, vamos a cortar esta virutilla en pedacitos finos. Si vas a repetir esto, debes pedirle ayuda y supervisión de un adulto. Ya tenemos todo para crear nuestra atmósfera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Echar un poco de esta viruta en el frasco con aceite. Usando un palo de maqueta, revolvemos. Ya tenemos casi todo listo para hacer nuestra atmósfera. Cada trocito de viruta va a simbolizar el plasma que está sobre la superficie del Sol. Y ahora, un imán. Solo debemos acercarlo a nuestro trozo de atmósfera para que veamos qué es lo que ocurre. Fíjense. Fíjense cómo las virutas se agrupan para formar líneas en torno al imán. Arcos. Muy similares a los que vemos en el Sol. Los arcos que vemos en el Sol son producidos por el intenso campo magnético que emerge desde el interior del Sol. Moviendo y arremolinando toda su superficie. Creando uno de los espectáculos más impresionantes de todo el Sistema Solar. El origen de este campo magnético está precisamente en el plasma. Estas partículas cargadas eléctricamente que al moverse generan a su vez el campo magnético. Que nosotros después podemos ver en la superficie del Sol. Así que la próxima vez que camines bajo la luz del Sol. Y lo veas como un simple disco de luz sobre tu cabeza. Recuerden que es mucho más que eso. Es uno de los objetos más fascinantes de todo nuestro Sistema Solar. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!